El ejercicio para ponerme musculosa Pero muchos me dicen así Así estás bien, Cami Así estás bien Y yo de no, quiero estar musculosa Me voy a operar la nariz como Eli Para estar igual a Eli Tipo así Y me voy a poner musculosa como la Eli Y me doy el tatuaje de la Eli para parecerme a Eli Para ser Eli En real life, es cierto Pero sí Me voy a operar la nariz Adivinen qué signo soy Adivinen 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 Nope Nope No, a ver nadie la está adivinando Les daré un Este Una pista Amo viajar Alguien adivinó, pero lo perdí Amo viajar, amigos Amo la aventura Esa es una pista No, no soy Géminis No soy Acuario No soy Escorpio Sí, soy Sagitario ¿Quién puso Sagitario en mayúsculas? Soy Sagitario Soy Sagi Sagi, Sagi Me di cuenta que yo me llevo muy bien con otros Sagitarios O sea, si yo tengo amigos Sagitarios Yo me llevo muy bien con mis amigos Sagitarios Siempre Es que me ando congelando Ay Oigan, no me puse filtro en la piel Para que vean cómo es mi piel Para que vean Cómo es la piel en realidad Con maquillaje Se me ve la textura de la piel y todo Ahora que no crean todo lo que ven al revés Bueno Ahora voy a ponerme en mi cama Soy una infiel de los Sagi Yo nunca he sido infiel Así que No es cierto No es cierto Oigan, ya llegamos a los 11 No 100.012K 112K Likes Miren mi outfit ¿Te gusta Keniaos? No Eh Que si me parezco a Eli Hice un cosplay de Eli En mi cuenta principal Que está en el comentario anclado Por si gustan Ir a verlo Qué rubor uso Me acabo de comprar uno de Amuse Gracias a Eli Por La De esta El corazón Y otra persona que a mí de una Otro corazón creo No sé Pero gracias Gracias chicos En serio Aprecio mucho Que me estén apoyando Gracias a Alejo Por la rosita Tengo Adivinen Cuántos años tengo Oigan Yo me he intentado Lizar las pestañas Con Cuchara Tengo 18 Gracias Por la rosa Oigan Oigan Que es esa cosa Que sale Ya Puedo decir algo En alemán Les digo Mi palabra favorita En alemán Es Schmetterling Significa Mariposa En alemán En alemán You look so much Like Ellie I know Miro 1.70 A ver Tu bist Meine Freundin Ya 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 ¿Quieren Chetos? Noemi ¿Quieres Chetos? Noemi Es mi mejor amiga Oigan Si estás aquí Noemi Te amo Mi color favorito Es el de mi pared Me da risa decir eso Cada que me preguntan Eres modelo Próximamente Para los que dicen Que me parezco a Ellie Hice un cosplay En mi cuenta principal Para que vayan a seguirme Están en el comentario Anclado Soy de México ¿Cómo que si Mis labios son naturales? Me chile Obviamente ¿De qué país soy de México? Gracias Por el TikTok O no sé qué sea esa cosa Gracias ¿Te gusta Kimberly Loaiza? Fíjense Que yo antes Sí veía sus videos Cuando Creo que fue Antes de que se operara La nariz Cuando era chiquita Cuando apenas Había conocido A Juan Dios Con Tojan Yo sí veía Sus videos Antes Pero ya casi no Como duran un montón De hecho Ya ni me meto a YouTube Para ser la sincera ¿Qué comes? Chetos Fleming Hot ¿Nasiste en México? No Do you speak English Yes Cállate Que si me gusta lana Sí Ya mi amor No ladres No ladres Este gusto de pies Sí Así Ya estoy menos nerviosa Porque ya hay menos de mil Estaba muy nerviosa Cuando había mucha gente ¿Qué es mi account primaria? ¿Qué es mi account? ¿Qué es mi account? ¿Qué es mi account? It's a Uh Pinned comment here Que si sé hablar inglés Sí Como aprendí a hablar inglés Eh Fue mi primer idioma Pero ya Ando chafeando en el inglés Oigan Bueno no Más o menos Tengo 18 Que si me gusta Pablo Alondra No Soy de México Bueno vivo aquí ¿Dónde compro mi ropa? Este es del área de niñas La pueden encontrar en Walmart Cuestan como 70 pesos creo Tengo dos Una blanca De aquí Y esta que tiene rosita Es muy cómoda esta camisa Lo uso siempre Gracias por seguirme en César ¿Quién es Ellie? Es Ellie Ellie Williams De The Last of Us Es un videojuego Busquenla Está muy guapa Te amo Ellie Qué bonita eres Gracias ¿Qué comes? Chetos Me da miedo Usar pupilentes Amigos Que si soy B Si soy B Si soy B Que si me gusta Twice Si El tono de mi cabello Hay